Vamos a revisar información y lo hacemos a través de internet. Está en su pantalla el sitio de la tercera, en la sección del mundo. Maduro anuncia detención de tres generales por planear un supuesto golpe de Estado. Durante la reunión de bienvenida a la misión especial de cancilleres de Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, el mandatario venezolano señaló que tres altos mandos arrestados pertenecen a la Fuerza Aérea. Vamos al detalle de esta noticia para contarles que precisamente fue Nicolás Maduro quien anunció la detención de tres generales de la aviación, a los que acusó de intentar sublevar a la Fuerza Aérea contra el gobierno para orquestar un golpe de Estado. Tengo que decirles aquí, sorprenderlos, pero tengo que decírselo. En la noche de ayer capturamos a tres generales de la aviación que veníamos investigando gracias a la poderosa moral de nuestras Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, indicó Maduro. El mandatario declaró, sin dar más precisiones, durante la reunión de bienvenida a la misión especial de cancilleres de la UNASUR, quienes analizarán la situación tras las protestas que se realizan hace más de un mes en todo el país y que han dejado más de 30 muertos y varios heridos. De acuerdo al mandatario, los tres generales ya fueron presentados ante un tribunal militar y se descubrió el intento de golpe de Estado, gracias a la conciencia de los oficiales que vinieron alarmados a denunciar que se les estaba convocando a alzarse en armas. Este grupo capturado tiene vínculos directos con sectores de la oposición y decían que esta semana que se inicia era la semana decisiva. Se la pasan en eso, en una guerra psicológica, entre ellos mismos, añadió el presidente, asegurando que en Venezuela hay un plan activo para desestabilizar al país. Y este martes dos periodistas chilenas declararán... Gracias. Gracias.